Bienvenidos a la magia, el sonido en México, esa es la gran evolución que nos ha venido a presentar el creador y director de esa gran empresa, Carlitos Sánchez, imágenes en la pantalla de video. Las Nuevas Generaciones Antes que nada, muy buenos días, saludo a Aners, por asistir aquí al XMI Kid Bank, el evento de Durazno, ferias, baile de feria, una gran invitación para el Durazno en el Kid Bank, que va a poner al 100%, esperamos que asistan y sanamente nos vayan a divertir. Estamos en regreso, señoras y señor. Es la voz que conquista, sonido, vanes, relaja tu cuerpo por un instante, solo déjate llevar por la energía del movimiento, bajo la dirección de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez Bienvenidos, estamos listos para llevarte el mejor espectáculo, prepárate a disfrutar de la programación que traemos preparada, la calidad que se distingue. Toda la banda sea bienvenida, señores y señores. Conquista La capital del sabor, sonido, vanes, vanes, sonido, vanes. Señoras y señores, esta es la presencia y la participación de la capital del sabor, sí. Vamos a bailar. Como dicen, para las chicas a bordes de tescoño, grises hermosas, para las chinas pozos con mucho cariño, vanes, 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 vanes. Para Toño y Chucho, para los sobrinos de mi compadre, el caballo. Como dicen, para los sonidos super canel, es apresente, para el gordo del Benny, Víctor y Raúl, para la banda de San Pablo, Atla Salpa, para la banda de Chalco, buenas noches. Como dicen, saludos a los procesadores. Hoy nos acompañan los Pepes y Pepes Jr. El empecé para el Columna, el Caballo y el Regis. Para la gente de sonido, Mr. Samba, buenas noches. Vález, vález, vález. Venga sabroso, para la banda de los goces, les un saludo. Bien. Salud. Para el sonido super clases, de parte del amigo Benny, con mucho cariño. Para la banda chinesa de la Meche, el 12, el Boca. Para Elvia el Negro y Ponce Cine, de la organización Manos Lines. Saludos. Vález, 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 vález. Vález, vález. Vález, vález. Vález, 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 vález. Para Don Miguel, para la banda de ejército número 6. Un saludo. Vález. Vamos a Bailar con Rivo. No hace frío ni calor. Es un... Es el raspados. Poniendo el sabor. Ya viene bailando, gozando y disfrutando los raspados y los raspados. Un saludo. ¡Vález! Ya gozando la banda, miren, para Alex Uriel, a Mejcado el Juege, un saludo. Esta es una cordial invitación para el baile de feria del Durazno 2017, la presencia de Sonido Vane, la capital del sabor, Sonido Montana. Hacemos la cordial invitación, que se asistan a este evento, invita al comité de feria y al organizador, el servidor Efraín Salitre. Esperamos este gran bailazo de feria del Durazno 2017.